El juez central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional de España decretó la libertad bajo fianza a Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México, y le fijó una cantidad de un millón de euros. La 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó este día una resolución en la que reafirmará la necesidad de que Argentina y Reino Unido reanuden las negociaciones para encontrar una solución pacífica y definitiva al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció que entre las Procuradurías y la Guardia Nacional es fundamental establecer quién, qué y cuáles son las funciones de cada quien, y cómo nos podemos ayudar, pero no hacer el trabajo de otros. Taxistas de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México pelearon a balazos por la clientela en Trinidad de Viguera, Oaxaca. El enfrentamiento dio como resultado dos personas muertas y tres heridas, además de diez vehículos incendiados. Petrobras anunció este día la venta de ocho de sus refinerías y sus activos logísticos, en un proceso de desinversión en dos fases, por el que reducirá a la mitad su capacidad de refinamiento a 1.1 millones de barriles de petróleo por día. El movimiento internacional Chalecos Amarillos, con sede en Francia, se desmarcó del grupo Nosotros Somos Chalecos México, que convocó a una marcha este domingo en varias ciudades del país. La elaboración del dictamen sobre impacto ambiental para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía llevará más tiempo, con el objetivo de hacer bien las cosas, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Notimex. Comunicación global.